Muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidos nuevamente a esta este nuevo conversatorio, esta nueva transmisión en vivo con unos invitados especiales, tenemos el honor de tener en esta conferencia a la ingeniera Patricia Almeida, quien es directora de de archivo de la presidencia de la república, y quien fue la gestora de algunos importantes cambios que se han venido realizando en respecto al gobierno electrónico, a la gestión de los archivos, a los documentos electrónicos, a la forma en la que se tienen que materializar y desmaterializar y certificar documentos electrónicos en la administración pública, y la relación que tiene esta este tipo de certificaciones de documentos con el servicio público notarial, con los abogados, recordemos nosotros que también los en la función judicial, se está estableciendo también el expediente electrónico, tanto con el código orgánico general de procesos, como con el el COIP, con el código orgánico integral penal, donde se está privilegiando el manejo de documentos electrónicos, la utilización de la firma electrónica, que ha permitido un poco evitar que las personas acudan personalmente a las audiencias, que acudan personalmente a las instituciones públicas, sino que más bien realicen sus trámites, sus solicitudes con la utilización de firma electrónica. Es un honor para mí tener estos invitados de lujo, también a Marco Díaz, que también ya se está, acaba de conectar, del Arcotel, quien nos va a ayudar en la parte práctica, y vamos a desarrollar, primero la parte teórica, que lo va a realizar la ingeniera Patricia Almeida, y luego vamos a realizar la parte práctica con Marco Díaz del Arcotel, referente a cómo se debe certificar un expediente o un sin número de documentos que tengan o estén dentro de un archivo público, como por ejemplo puede ser el SRI, puede ser la misma presidencia de la república, puede ser las diferentes instituciones, como tenemos el CNT, en fin, que son documentos que tienen que presentarse tanto a la Contraloría General del Estado, como también a juzgados, o a su vez debe ser protocolizados en una notaría. Sin más, también antes de darle la palabra a la ingeniera Patricia Almeida, debo recordarles que todas sus preguntas, sus comentarios, lo puede realizar a través de mensajes, y a su vez nosotros, en la parte final, luego de las exposiciones, procederemos a dar respuesta. Bienvenida, ingeniera Patricia Almeida, por favor, si nos puede activar su micrófono, y es suya la palabra. Muchísimas gracias por la invitación, doctor, para mí es un placer estar nuevamente con ustedes, y bueno, he preparado una pequeña presentación, donde les vamos a indicar, más que todo, la base legal en sí, en que nos hemos nosotros amparado, ¿no? Y por el tema del que estamos en el COVID, o sea, es importante conocer estas cosas, que es lo que hemos trabajado en estos meses. Bueno, la base legal relevante que tenemos es la ley orgánica del servidor público, ¿sí? Donde nos dice, qué nos dice acerca de la documentación, son deberes de los y las servidores públicos, velar por la economía de los recursos del Estado, por la conservación de los documentos, ¿sí? Entonces, esto es importante porque a veces lo, lo, no lo ven de esa manera los servidores públicos a la documentación, y realmente es un bien, y es un bien del Estado, ¿no? ¿Qué nos dice el tema de la lota ID? Dice, en el artículo 10, custodia de la información, en ningún caso se justificará la ausencia de normas técnicas en el manejo del archivo de la información y documentación. Quienes administren, manejen, archiven o conserven la información pública, serán personalmente responsables solidariamente con las autoridades de la dependencia a la que pertenecen dicha información o documentación. A ver, aquí está bastante claro, ¿no? El manejo adecuado de la documentación. Esto es decir, a veces decimos, muchas a veces decimos, ah, es que no sabía. Acuérdese que el tema de la omisión no nos exime de culpa, ¿sí? Entonces, es importante. A veces los jefes decimos, bueno, supuestamente el equipo maneja bien la documentación, pero realmente no, no lo es, no lo archivaron bien, y cuando viene la contraloría no encuentra los expedientes y tal vez el jefe ya no está ni ahí en la institución y también le notifica. Y acuérdese, esto es muy importante para al menos los jerárquicos superior. Cuando pasa un proceso de auditoría que ya se va a otro nivel administrativo culposo, siempre nos, les van a notificar y siempre van a empezar por las cabezas. Y a veces los jerárquicos son los que menos toman importancia en la documentación. Dicen, claro, yo dejé ahí. O por último les dicen, sáquenme las copias de todo lo que yo he hecho para llevarme. Y eso es prohibido, es prohibido llevarse de una institución la documentación, ¿sí? Que nos habla también en el artículo 5 de la LOTAI. Información pública se considera información pública todo documento en cualquier formato, cualquier formato. Esto quiere decir físico, electrónico, digitalizado, escaneado, ¿sí? Estamos de acuerdo con eso. O sea, cualquier formato, ¿sí? Que se encuentren en las instituciones públicas hayan producido con recursos del Estado. A veces dicen, no, es que esa documentación es mía, por eso me llevo. A ver, usted lo hizo en horas de trabajo, lo firmó como funcionario público, entonces es del Estado, ¿sí? No es igual que un particular, en temas, solicitudes o algo particulares. ¿Qué nos dice la Ley Orgánica General del Estado, ¿sí? En el artículo 45 dice, responsabilidad administrativa culposa numeral 10, no proporcionar oportunamente la información pertinente o no prestar la colaboración requerida a los auditores gubernamentales y demás organismos de control y fiscalización. Y a veces cuando llega un auditor dice, no le darán la documentación, no, si hay que entregarles, justamente hay que facilitarles, pero los expedientes, los expedientes que constan en las unidades de gestión, ¿no? O tal vez ya están en el archivo central, hay que entregar esto inmediatamente. Acuérdense en que si no entregamos en 10 días plazo, como dice la norma, también la ley, también tienen, ellos nos pueden llegar a destituir, ¿sí? Ahí eso, pues ustedes tienen que saber todo, toda esa parte legal que es importante con el manejo de la documentación, sea esta documentación física o electrónica, ¿sí? Luego tenemos este acuerdo ministerial que salió en este año, dice de los documentos firmados electrónicamente, los documentos que deban ser suscritos por más de una persona, aunque se encuentren dentro del ámbito de aplicación del presente acuerdo ministerial, deberán ser firmados electrónicamente por todos los involucrados, es decir, si yo tengo un documento que ya lo firmé electrónicamente, este le imprimo, ¿sí? Le imprimo y yo realmente ya es una copia simple y mandan a la otra persona para que firme, ¿sí? Usted al momento de imprimir invalida de alguna manera ya la firma, su firma, porque es difícil de comprobar luego si esas es o no es su firma, ¿sí? Entonces usted ahí ya al momento es una copia simple y le está haciendo firmar a la otra persona en una copia simple, lo cual eso ya no es válido, es un documento inválido, acuérdese que las copias, unas copias simples, no, no tiene, no puede tener un proceso legal, ¿sí? Es por eso que a veces muchos de los procesos se caen por los, porque la documentación es simplemente una copia, nada más, entonces todo dice que tiene que ser original en los expedientes, se supone que todo lo que tenemos en un expediente es original, así nos dice, ¿sí? La norma está y está escrito y nos dice, así tiene que ser original, ¿sí? ¿Qué nos dice el artículo 5? Sistema oficial de validación de documentos firmados electrónicamente, solo hay un sistema en nuestro país, ¿sí? Que podemos validar la firma, no lo podemos hacer con otro sistema, con Acrobat, con otros, no, solo hay con la firma ECE, dice, el sistema oficial para la validación de los documentos firmados electrónicamente será el sistema firma ECE, ¿sí? Esto está regularizado por Mintel, que es el interrector. ¿Qué nos dice el decreto 981? Dicen la disposición segunda, las autoridades funcionarios y los servidores públicos que se nieguen a aceptar los documentos firmados electrónicamente, válidos en el sistema oficial, serán sancionados conforme a la normativa vigente. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nosotros les damos, tome el documento, o sea, le imprimí el documento que tenía firma electrónica, y le voy a dejar, no me, aquí en las notarías no les van a recibir, ¿sí? Porque ustedes ya le imprimieron, hizo una copia simple, entonces eso ya perdió validez, ¿sí? Y también si usted va a entregar un documento, que se yo, en el soporte de un flash memory, yo le mandé por vía correo, o un CD, le voy grabando el documento, ¿sí? Y no me quiero recibir, dice que serán sancionados conforme a la normativa. Es que algunos dicen, no es que traiga mi impreso, es lo contrario a lo que está pasando a las notarías. Dice, traiga mi impreso, o a veces a las notarías les llevan el documento, que es una copia simple, y le mandan con un sellito que dice fiel copia de lo original. Ahí tiene que decir que está materializado, porque solo hay una persona competente por institución que materialice esta documentación, ¿no es cierto? Entonces ahí sí hay que poner esa notita que dice materialización, ¿sí? De un documento que fue electrónico a físico, o si no, no tiene validez todavía, ¿sí? Las normas internas de que salió el año pasado en la Contraloría General del Estado, ¿qué nos dice? Los archivos electrónicos o mensaje de datos firmados electrónicamente que se conservarán en su estado original, en medios electrónicos seguros, bajo la responsabilidad del usuario y de la entidad que los generó. Para ello establecerán políticas internas del manejo y archivo de la información digital, ¿sí? Las normas internas de la Contraloría está claro. Les dice que tienen que mantener en su forma original, ¿y qué es lo que están haciendo ahora en la función, más que todo en las áreas financieras? Tienen también en electrónico, pero también tienen impreso, o sea, tienen impreso unas copias simples, ya les dice la Contraloría, ¿sí? Y dicen, no, es que Contraloría dijo que así tienen que ser, y cuando yo le veo las observaciones que les mandaron, son observaciones del 2018, 2017, hasta del 2009 he visto, ¿sí? Que les dicen que tienen que tener en físico. Pero acuérdense que esto salió en el 2019, ¿sí? Ya salió en el 2019. Entonces no hay justificación en ese sentido de decir, ah, es que por Contraloría, por Contraloría, eso no es verdad. Las normas internas de Contraloría nos están diciendo y de manera clara, ¿no? ¿Qué nos dice la ley de comercio electrónico? Los mensajes de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos, ¿sí? Los mensajes de datos se refiere a los correos electrónicos, a los mensajes de texto, a los mensajes de WhatsApp, a eso se refiere, ¿sí? Porque son datos. El artículo 52, los mensajes de datos, firmas electrónicas, documentos electrónicos y los certificados electrónicos nacionales o extranjeros emitidos conformidad a la ley. Cualquiera que sea su procedencia o generación sean considerados medios de prueba, ¿sí? Esos son medios de prueba. Acuérdense del caso Arroz Verde, más toda la documentación se basó más, creo en datos, mensajes de datos, ¿no? Mensajes de WhatsApp, perdón. ¿Qué dice el acuerdo 013 de 2019? En el artículo 2, la documentación generada mediante archivos digitales, electrónicos o desmaterializados tendrán el mismo valor de lo que los documentos físicos, ¿sí? Que los documentos físicos. El artículo 5, las entidades, organismos, dependencias del sector público, así como las personas jurídicas que actúen en virtud de una potestad estatal, ajustarán sus procedimientos, operaciones, incorporarán los medios tecnológicos necesarios para permitir el uso de la firma electrónica, ¿sí? Ahora salieron los decretos donde todos tenemos que usar la firma electrónica. Ustedes saben que por la pandemia se agudizó más el tema porque en el papel lastimosamente el virus dura cuatro días y usted lo tiene que someter ese documento a cuarentena y hasta eso cómo da la respuesta, cómo busco, o sea, es todo un caos y hasta eso Contraloría ya me observa. Entonces, no, por eso es lo que está clarísimo, ¿no? Nosotros si mandamos un correo electrónico solicitando tal cosa, ya nos está diciendo, o sea, un documento ya electrónico, un correo ya es una disposición, ¿de acuerdo? Y ahora sí vamos a entrar un poco al instructivo que nosotros hemos sacado en base a todo lo que me refería anteriormente. Bueno, este instructivo según nuestro estatuto orgánico por procesos de la presidencia de la república establece como misión a la dirección de archivo de administración pública que administrar el archivo intermedio a nivel nacional y emitir lineamientos para salvaguardar la información institucional que por importancia histórica, económica, científica, cultural y social constituye el patrimonio documental del Estado, ¿sí? Es por eso que hemos dado esta directriz para que ustedes se faciliten justamente la certificación de documentación. Entonces, nuestra dirección juntamente con Mintel coordinaron reuniones de trabajo conjuntas para la elaboración de un instructivo para determinar el alcance de la certificación de documentos digitales. Se emitió un instructivo para determinar el alcance de la certificación de documentos digitales con el propósito de establecer los lineamientos generales para la certificación de los documentos electrónicos y desmaterializados acorde a las disposiciones constantes de la regla técnica nacional y directrices y lineamientos emitidos por el ente rector en la materia, que es Mintel, ¿sí? Entonces, ya vamos un poquito al ámbito de aplicación. ¿Cómo es lo que vamos a usar? La certificación de documentos electrónicos y desmaterializados indica que la certificación se realizará por la autoridad competente. Si en una institución siempre está delegado una persona justamente hacer la certificación de documentación, tanto la documentación del archivo central como la documentación de los archivos de gestión, ¿sí? Dice, en los municipios por lo general son los secretarios generales, ¿no? Quien a petición del administrado se impregnará su firma electrónica válida en la razón de certificación, utilizando el sistema oficial para la firma electrónica definido por el ente rector del gobierno electrónico, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es primero tener el aplicativo de firma EC. Hay una actualización que está en la página de Mintel, que ahí ustedes la pueden bajar y con eso pueden ustedes firmar, igual hacer la verificación y también hacer este tipo de certificación. Entonces, lo que vamos a hacer es, tenemos el expediente, tenemos, nos están pidiendo un expediente que necesitan un CUR número tal para hacer una auditoría. Entonces, lo que nosotros escogemos es el expediente, digamos, íntegro y nosotros a este puede estar digitalizado porque algunas instituciones ya tienen digitalizada la documentación. En mi caso, por ejemplo, no tengo digitalizada, tengo escaneada la documentación, o sea, me toca escanear lo que me piden, ¿no? Lo que me solicitan. Entonces, yo lo que hago es escanear esta documentación, está en PDF, es en imagen y lo que le hago es someterle a la certificación, ¿sí? Confírmese en el aplicativo, le arrastro el expediente y con eso me va pidiendo ciertos campos y hay un campito donde me dice razón de certificación. Yo en la razón de certificación, ahí yo puedo colocar, debo colocar, esto es lo que mínimo nos piden en instructivo. Número de páginas que contiene el documento, porque nuestro documento, nuestro expediente siempre va a estar foliado. Ubicación del fondo documental, es decir, esto es para las, digamos, los archivos centrales o los archivos de gestión documental. Yo tengo que ubicar dónde está el expediente. Puedo poner, esta documentación reposa en el archivo de la administración pública, ¿sí? Archivo central, archivo intermedio. Pueden ustedes poner, esto, este expediente, bueno, esta documentación reposa en el archivo de la dirección financiera, porque todavía está en gestión. Puede ser que esté en gestión esa documentación y le están pidiendo certificar. Entonces, ustedes tienen que poner ahí justamente en dónde se encuentra, ¿sí? Y en la leyenda poner fiel copia del original, ¿sí? Si es fiel copia del original. Ustedes realmente, o sea, no pueden dar copias. Primero, en un expediente no tiene que haber copias simples. Ustedes, ¿cómo pueden certificar una copia simple? Algunos me preguntaban, pero si el expediente más tiene copias que documentos originales. Están mal armados los expedientes, ¿sí? Eso no deberíamos archivar. Copias no se puede archivar. Dice, pero es que eso a veces nos sigue para hacer el seguimiento de entender el expediente, ¿sí? Pero frente legalmente y frente a contraloría, eso no nos sirve, ¿sí? Nos puede dar una idea, pero los documentos que se irán al tema culposo o un, digamos, un juicio será con la documentación original, porque si no en el proceso se puede tranquilamente caer el proceso. En sí, ¿no? A ver si a mí me acusan y yo sé que ahí hay copias, entonces tranquilamente yo puedo decir, no, esa documentación no sirve. Y es verdad, se tiene toda la razón legal, ¿sí? Y con eso nosotros ya entregamos el expediente certificado electrónicamente. O sea, si yo certifique electrónicamente, tengo que mandarle por WeTransfer, porque a veces son muy grandes, le puedo mandar por un flash, pero yo le tengo que entregar igual, electrónicamente. Esto sirve justamente para la documentación que queremos certificar electrónicamente, ¿sí? Si ellos quieren ser físicamente, o sea, nos toca de ley en cada hoja estar poniendo nuestra firma, porque la regla técnica nos dice claramente que tenemos que en cada hoja nosotros poner poner en sí nuestra firma del competente de que sí es fiel copia de lo original, ¿sí? Entonces eso nos obliga a nosotros justamente, en cambio con esto, ya nosotros tranquilamente podemos firmar toda esa documentación y se entiende que tiene la firma implícita en todas las hojas, porque al momento de ustedes comprobar nuevamente por firma ese, si es verdad ese documento, le va a salir que es verdad, pero si a usted se le ocurrió, o sea, la persona que le entregaron, se le sacó una hojita, le desmembró, se puede decir, ya ese documento no le va a coger en el sistema, en el aplicativo de firma ese, no va a poder comprobar, porque usted ya lo adulteró, ¿de acuerdo? Por eso son las seguridades, estas son las seguridades que tienen los expedientes. Entonces, bueno, muchísimas gracias por, por mi parte, quiero, espero que se haya entendido el, el mensaje, y bueno, estoy para las preguntas que lo pueden hacer por chat. Entonces, ahora vamos a la parte práctica. Muchísimas gracias, Patricia, estuvo muy clara la, la exposición, y es importante tomar en cuenta todas las aclaraciones y el proceso que tú nos estás manifestando, específicamente lo que se refiere a documentos, certificaciones de documentos originales o copias certificadas. Entonces, la responsabilidad de la persona que certifica es de que se trate de originales o copias certificadas. Perfecto, ahora vamos a darle la bienvenida a Marco Díaz, del Alcotel, quien nos va a hacer la exposición práctica de cómo se debe proceder a la desmaterialización y a la certificación de documentos electrónicos, como vimos, originales o copias certificadas. Bienvenido, estimado Marco, si por favor puede activar el micrófono. Marco, si me escucha, por favor, si puede activar su micrófono. No está activado el audio, por favor. Vamos a ver si activa su micrófono. No, no sé, ahora, ahora sí, puede, no, tampoco no lo escuchamos. No se escucha, Mario, Marco. Ahí está apagado su micrófono. Vamos a ver, no, está apagado ahí el micrófono. Bueno, le voy a, le voy a hacer una, le voy a hacer una llamada y vamos a que hable por, por la llamada telefónica ya, porque no, no sé qué pasa con, con el audio. Entonces vamos a hacerlo así, tratar de darle una solución. Ahí, por favor, si puede hablar. Muchas gracias. Y el problema es que no se le escucha, Marco. Y con la llamada tampoco no le puedo, no le puedo pasar. Sí, no sé, no sé qué pasó. Tal vez se te puede conectar por el teléfono. Sí, eso me estoy tratando por el teléfono, pero no. No, pero usa la imagen, el tema del zoom por el teléfono. Ya. No sé si se conecta con. Mientras solucionamos estos pequeños inconvenientes técnicos, le recuerdo que estamos con Patricia Almeida, de la Vice, de la Presidencia de la República, quien es experta en archivos, y con Marco Díaz del Arcotel, quien también es especialista en el tema digital de, para la desmaterialización y la certificación y archivo de documentos electrónicos y documentos digitales. Vamos a ver, está accediendo. Doctor, una consulta. Me están indicando de que no está el video aún en vivo. Si podemos también comprobar esta parte. En el grupo Derecho Notarial está transmitiéndose en vivo el video. ¿Sí? ¿Me escucha, por favor? Ahora sí me escucha. Ahí estamos. Perfecto, estamos bien. Ahora sí, estoy muy feliz. Muchas gracias, doctora Arellano. Gracias a Derecho Notarial por invitarnos una vez más. Perfecto. Y bueno, esta noche, yo quisiera compartir con ustedes, se dice que en los últimos 10 años, se ha tenido un avance tecnológico y el avance del conocimiento más que en los últimos 100 años. Entonces, claro, una de las cosas que nosotros tenemos que agradecer al COVID, ¿cierto? Si hay algo que agradecer, es que justamente el tema nos ha propiciado a que podamos avanzar rápidamente en el tema de la tecnología, ¿no? Entonces, recordemos un poco el contexto de cómo nosotros certificábamos en la parte física y a veces la Contraloría General del Estado, o por alguna instancia judicial, se pedía que se certifique, ¿no es cierto? Y era típico ver, llegando a un juicio, llegando tal vez a la Contraloría General del Estado, a veces con legajos, documentos, a veces con 10 cajas, 20, cajas, documentos, ahora, claro, se moderniza un poco el tema, pero en el contexto anterior, es inclusive con atados, no sé si ustedes recordaban, justamente venían unos atados, ¿cierto? Y entonces, era como muy feo mirar ese tema desde la parte con profesional información, realmente me costaba muchísimo ver ese tema, y ahora fácilmente uno puede meter, ¿no es cierto?, un montoncísimo documentación, simplemente un CD, o tal vez en un disco duro, y eso nos ha facilitado un montón de cosas, pero adicionalmente, que es lo que ha ocurrido, es que también estamos mirando que esto nos beneficia al tema ecológico, ¿no? Entonces, ¿cuántas, cuántas veces hemos escuchado hablar el tema de la ecología, y hemos dicho, hay que, hay que apagar la luz, hay que ahorrar el agua, y entonces, con el papel hemos sido muchas veces inmisericordios, ¿no? Entonces, es un tema también quedó acelerado con el tema de, ahora el COVID, ¿no? Entonces, bueno, ahora voy a compartir rápidamente, justamente un documento que estábamos ahora simplemente jugando, entonces ahora vamos a esperar un poquito que se refresca la imagen, y entonces, cuando yo tengo este, esta, esta opción de poder certificar documentos electrónicos, realmente es un tema que a mí me motiva a pensar de que prontamente, el Ecuador va a ir hacia otro contexto, ¿no? Tanto que ahora inclusive ya se está popularizando el tema de la firma electrónica, están caminando un montón de, de detalles justamente encaminados a que la sociedad sea una sociedad evidentemente virtual, ¿no? Entonces, nos alegramos realmente por esta circunstancia también. Entonces, mire, ahora estamos acá, ya está refrescando, se veó acá la imagen en el monitor, y entonces, voy a abrir ahora un documento, un, eh, se nos fue a través del audio, Marco por favor, si puedes revisar, ahora sí, ahora, ahora escuchamos otra vez no, se fue a través del audio eh, sí, ahí está, perfecto ahora, ahora entonces, mire, cuando estamos nosotros ahora en este documento, en este Word, fíjese que ahora, eh, tiene catorce páginas, pero vamos a suponer que ahora este documento tuviera ciento cuarenta páginas, tuviera mil cuatrocientas páginas, ¿no? Entonces, eh, sucede que ahora este documento representa un expediente. Claro, yo acá uní un montón de cosas, puse un tema de, de mi hijo nada más, ¿no cierto? Entonces, puse acá una carta que yo envié, me pidieron, fíjese, una locura, lo traje inclusive como ejemplo, porque me pidieron que lo firmara físico, es una locura, ¿no? Cuando ahora tenemos la firma electrónica. Entonces, y bien, bueno, acá tenemos que, me pidieron que envíe unos documentos y acá le pegué, yo, ¿no es cierto? Con un, eh, con un librito que tenía en PDF acerca del tema de archivística, ¿no? Entonces, mire, lo pegué y tenemos ahora nosotros catorce páginas acá. Entonces, suponiendo esto que fuera un documento que tuviera ciento cuarenta páginas. Entonces, ¿qué es lo que me permite a mí poder realizar estas adecuaciones, estas modificaciones acá a este documento? Así, ¿no es cierto? Como un ejemplo. Eh, es el, estoy utilizando yo el Adobe Acróbano. También usted puede utilizar el Nitro también. Y bueno, hay otras aplicaciones más que le permiten hacer esto, ¿no? Entonces, no realmente es un tema súper sencillito. Y ahora, por ejemplo, yo voy, supongamos que estoy armando el expediente. Tengo catorce páginas. Y entonces, para la certificación, eh, yo quisiera eliminar la página dos, porque la página dos es una página en blanco. Entonces, voy a simplemente a producir acá la eliminación de la página dos. Solamente para dar el ejemplo de cómo se debería certificar un documento o una institución pública. No. ¿Está seguro que sea eliminar la página dos? Yo le coloco sí. Perfecto, estamos ahí. Ya me ha eliminado ya. Ahora son que tiene trece páginas. Usted puede verlo acá. Y vamos a ir con todos los protocolos justamente para el tema de la certificación. Entonces, uno de los lineamientos que establece la regla técnica, ¿no es cierto? Es que debamos foliar las páginas. Entonces, recordemos cómo lo hacíamos antes. Poníamos una persona que estuviera ahí, ¿no? Con esfero o con un, eh, con un, eh, una numeradora, estuviera ahí numerando. Esto, esto realmente era un tema complicado, un tema que nos acarreaba un montón de tiempo. Entonces, cuando ahora simplemente, fíjese, tenemos esta opción acá, dice, encabezado el pie de página. Voy a colocar agregar. Empezar ahora, me dice el existente, porque estaba jugando hace un momento con ese tema. Y entonces, claro, me dice, ahora mire, vamos a numerar. Perfecto. Y entonces yo, acá va a colocar, sí, perfecto, voy a colocar aquí, colóqueme en el lado derecho, conforme dice la regla técnica, y insérteme aquí, ¿no es cierto?, las páginas en este lado, en el sector de acá. Entonces, vamos a, acá, denme un punto nada más, estamos un poco acá. A ver, ahí estamos. Entonces, voy a colocar que me ponga a mí, no, acá al lado, no aquí, al lado central, sino al lado derecho, ¿no? Entonces, mire, yo voy a colocar ahora esta, esta, esta numeración, este foliado de las páginas. Tiene usted que aquí también tenemos un botoncito muy curioso, que dice aplicar a varios, ¿no? Este aplicar a varios, significa que ahora, claro, yo puedo foliar este, este documento, el número mil, pero si yo quisiera, yo pudiera aquí buscar el documento, otros documentos, ¿cierto?, si fuera un montoncísimo documento, si puedo marcar todos estos y cargarlos, ¿no? Entonces, me cargaría aquí diez, veinte documentos para foliarlos de manera automática, de una manera muy rápida. Entonces, en este caso, yo vamos a, vamos a hacer la foliación solamente en este documento, nada más, sí. Me dice reemplazar extente, perfecto, acá tengo yo el juguito de la, el juguito de la numeración, voy a ponerle que me ponga al lado derecho, insertar página, y voy a poner acá, ahora aceptar, y así muy rapidito, fíjese, como antes, nosotros teníamos un tema súper complicado, ¿cierto?, en el tema, en el tema del foliado, como le decía, simplemente, máquina y vería, acá podemos revisar, ¿no cierto?, está la página 2 de 13, poquito nos observa, porque está ahí acá, sí, le podemos ver ya muy bien, la página 3 de 13, de una manera muy, muy rápida, ¿no? Entonces, aquí vamos a ir hasta la página, ¿no?, estamos en la página ya, aquí estamos en la página 13 de 13, acá está un poquito detrás del sello, pero de una manera así muy, muy rapidita, ¿no? Entonces, bien, ahora ¿qué sigue a continuación? Algo que las instituciones públicas suelen realizar, es la colocación, ¿no es cierto?, de la rúbrica, entonces, ¿ahora qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar una rúbrica, ¿no cierto?, una rúbrica que sea de manera electrónica, entonces, ahora vamos a colocar ese tema de la rúbrica, y entonces, mira, acá yo tengo esta opción, ¿no? Entonces, yo tengo acá un sellito, que lo que le estaba a sí mismo, solamente el tema lo estaba jugando, y entonces yo voy ahora a colocar ese sellito, y me dice a mí, ¿dónde, dónde desea usted colocarlo, no? Entonces, yo voy ahora a colocar, y voy a ponerle, mire, que se me ubique en el encabezado, más o menos, a 47, ahí está, fíjese, el sellito, y lo que voy a hacer también es que yo, claro, lo voy a reducir, ¿no es cierto?, puedo hacer más grande, puedo ser más pequeño, esa sería, ¿no es cierto?, la sumilla, entonces, pues, una sumilla electrónica, ¿no?, el sello de la institución podría ser. Entonces, mire, ahora vamos a colocar el sellito, ya me está colocando, y ya está, mire, ya, en este momento, ya, mi sumilla electrónica, ¿no?, que inclusive podría hacer una, una foto, una, la fotografía de mi firma, ¿no?, entonces, mire, así muy, muy, muy fácil, ¿no?, y muy rápido. ¿Qué nos queda? Vamos a ir con la colocación del sello de, de certificación, para el efecto, usted bien podría utilizar el paint, ¿no es cierto?, para poder crear su propio sello, eso es un tema súper facilito, entonces, en el, en el paint, yo podría simplemente ahí, ¿no?, colocar nada más, certifico, el texto que usted quiera, ¿no?, entonces, en este caso, nosotros hemos colocado acá un sellito, y mira acá, este sellito me dice, ¿dónde queda?, de dónde sea colocar ahora este sello, ¿no?, el sello de certificación. Voy a colocarle por acá, voy a comenzar nada más a jugar, para que se me coloque en esta parte de aquí, ¿no es cierto?, entonces, mire, ya estamos acá, entonces, acá, y ahora sí, finalmente, ya vamos, ahora sí, procedemos ya al guardado del documento, ¿no?, vamos a guardarlo, y luego iremos a, ya luego a la parte de la, de la colocación de la firma, bien, ah, perdón, vamos a colocarlo, acá vamos a, claro, como está jugando, vamos a colocarlo, que es el trámite, el oficio número 10.000. Muy bien, entonces, ahora sí está, el documento está listo, está listo, y entonces, ahora vamos a ir aquí, colocar, ya ahora sí, nuestra firma electrónica, ¿no?, vamos a certificar, entonces, estamos haciendo el jueguito de que soy el secretario general de una institución pública, voy a certificar un documento, perfecto, ahora sí, y ahí está, ustedes ya pueden mirar, ya se venía a un monitor, está mirando acá, este, esta, esta, este aplicativo, que es el Fírmese, del cual nos hablaba Patricia, este es el certificador, ¿cierto?, el firmador oficial del estado, y el verificador también del estado, ¿no? Entonces, mire, este, este componente tiene tres funcionalidades, la funcionalidad de firmar el documento, tenemos la de verificar el documento, que les va a servir muchísimo en el tema de las notarías, ¿cierto?, entonces, vamos a hacer un ensayo, yo voy a enviarle documento al doctor, ¿no?, ¿cierto?, para que pueda justamente hacer esta verificación, estamos haciendo el juego de que estamos enviando el documento a una notaría, entonces, vamos acá, verificar el documento, tenemos esta opción, y también tenemos validar el certificado, si una firma electrónica es válida, ¿no?, entonces, ahora estamos en el firmar el documento, voy a buscar mi firma digital, lo tengo por acá, y entonces, ahora sí, ponemos acá abrir, perfecto, voy a colocar ahora mi, mi clave, recuerde que este tema es intransferible, es un tema súper importante, y voy a buscar ahora sí, este documento que nosotros lo estamos en el tema del ejercicio, ¿no?, entonces, acá estamos, busco el documento, era el diez mil, y voy a poner ahora sí, abrir, perfecto, ahora estamos casi listos, ¿no?, viene el tema del firmado, ya voy a, no hagan mucho caso de temas, un mensaje de parte del Mintela, y con mucho cariño para ustedes, y ahora sí viene esta parte importantísima, que es la que refería justamente Patricia, ¿no?, el razón, la razón de la firma, es un tema súper importante para que esto quede de una manera trascendente, y quede, y quede justamente una constancia de por qué se está justamente certificando, ¿no? Entonces, mira, ahora estamos acá, y voy a colocar yo la razón de certificación, entonces yo tenía ya un textito ya listo, y voy a pegar en esta parte de acá, y mire, dice, certificación, fiel copia de la original, en atención al trámite PRMD dos mil veinte, cero ochocientos, constante, en cien fojas, cuyo repositorio consta en el archivo de la elección financiera institucional, ubicación topográfica, si estoy yendo un poco más allá, para que sea un momento, por una acción judicial, si quisiera revisar, entonces exista la ubicación topográfica, no va a llevar exactamente a donde estaba el documento. Marco, solamente, disculpe que le corte, solamente estamos viendo lo que dice ruta del documento, no está muy bien. Ah, ya, perdón, déjame ver, doctor, si cómo le soluciona ese tema. A ver, dejamos de compartir un ratito este acá, para nuevamente compartir. Eso, ahí estamos ya, ahí estoy ya mirando, está bien, ¿no es cierto? Ajá, sí. Estamos en la razón de la firma, entonces mire, constante, en el archivo de la elección financiera, ubicación topográfica, estantería 88, repisa 12, ubicación 5, caja 22. Este debería ser el esquema en los archivos de elecciones públicas y privadas. Entonces, que yo debería saber, ¿no? Un Excel o un sistema, yo debería saber y decir, ah, perfecto, este documento lo voy a buscar en un Excel, lo busco en un sistema y me dice, sabe que su documento está ubicado en la estantería 88, repisa 12, ubicación 5, caja 22. Este debería ser una simbología de que un archivo está muy bien configurado, ¿no? Entonces, permítanme, voy a dejar de compartir otra vez para subir un poquito la pantalla. Ahí, perfecto, ahí estamos. Vamos a compartir otra vez. Ya, ya, ustedes pueden ver acá, ahora sí, la opción esta de estampar, ¿no? Entonces, ahora sí, ya está listo la razón, está el foliado, está la sumisión electrónica, el sello de certificación y voy a proceder a estampar ya mi firma. Claro, acá me dice que la razón no tiene, pues, de más de 70 caracteres, perdón. Se me dañó un poquito, pero vamos a ver otra vez, vamos a ir a la firma. Claro, le coloqué muchos datos, pero solamente era para darle justamente las referencias que deberíamos tener, ¿no? Entonces, vamos a ir acá rápidamente, el oficio número mil, y estamos acá, vamos al firmado. Ah, perdón, acá, me faltó esto. Ah, perdón, perdón. Bueno, esa es constancia de que estamos en vivo, por eso ingresa. Exactamente. Ya, ahí estamos, perfecto. Entonces, ahora sí, ya, pues, vamos a tener un tema de la razón y vamos a estampar ya, ¿no es cierto?, nuestra firma. Me está buscando el documento. Y aquí, vamos a ver, déjenme ver, acá estamos, ¿cierto? Un poquito se me colgó ahora este sistema. Tan loco, pero muy, realmente muy eficiente. Y ya, mire, ya, ya, acá yo ya se me abrió, perdón, ahí veo que hay un retraso, un retraso en el, en la imagen que usted tiene ahí, pero a mí ya se me abrió aquí, eh, el documento ya, ya, ya firmado. Entonces, déjenme ver a ver cómo le mostramos acá, ¿no es cierto?, vamos a dejar de compartir otra vez, para que se pueda mirar muy bien el tema del ejemplo. A ver, déjenme por acá, vamos, sí. Perfecto, ahí estamos. Vamos a poner esto para que ustedes puedan ver muy bien ese tema acá. Ya, ahí está. Vamos a poner compartir la pantalla. Ya, ya, y ahí se están, ahí están mirando, ¿no es cierto?, están mirando justamente el documento, y voy a hacer el ensayo, ahora voy a colocar la firma para que ustedes vean que está todo en vivo, como dice el doctor, en vivo y en directo, ahí está. Mire, ya está la firma, le coloco la firma y le pongo estampar. Y muy bien, se me ha colocado con el trámite ya, él es del 10 mil, ¿no es cierto?, signes, signes, ya está firmado, lo tengo guardado en mi carpeta de, del ejercicio. Y en este momento, ¿qué es lo que yo voy a hacer, no? Entonces, mire, vamos a, vamos a revisar, ya. Entonces, ahora vamos a revisar cómo estamos en el tema de, de, de este documento. Aquí estamos, voy a compartir también para que se pueda mirar, pasito a pasito, ¿no?, para que todo vaya muy bien. Mira, ahí está, y el documento ya está con mi firma electrónica, ¿no? Ya está aquí con mi firma electrónica. Entonces, fíjese, ya está, un resumen chiquito, ahí está foliado, está colocado los subida electrónica, está colocado el sello de certificación, que es, certifico que este documento corresponde al desmaterializado documentos físicos y o digitales originales y o copias certificadas que reposen en el archivo de esta institución, ¿no? Y ahí está la firma electrónica, que no es repudiable, no puede decirse, yo no firmé, ahí está un tema ya legal. Y entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer ahora? Vamos al ensayo, al cierre del ensayo, y ahora no me queda más, sino que yo enviarle justamente ahora sí a la notaría el documento para que justamente ya se pueda protocolizar el tema, ¿no? Entonces, yo voy ahora a abrir mi correo electrónico o mi WhatsApp, podría ser, ¿no es cierto? Entonces, pongo mi correo electrónico, y ahora voy a enviarle yo al doctor, ¿no es cierto? Para que, vamos a ir por WhatsApp nada más por el tema del ensayo, para que el doctor pueda, por favor, hacer la verificación en el sistema oficial de la, del, del, del gobierno, ¿no? Así es, así es, muchas gracias. Entonces, estimado Marco, como vimos, el archivo puede estar compuesto, el expediente, hablemos, puede estar compuesto de varios documentos, vimos que hay documentos físicos, que fueron digitalizados, y hay documentos electrónicos con firmas electrónicas, incluso pueden estar escrituras, pueden estar cédulas de identidad, entonces vemos que este expediente que lo, que prácticamente lo hizo en línea Marco, lo deben hacer todas las instituciones públicas en un contrato del Estado, pongo un ejemplo, que se trate de un contrato del Estado, y de acuerdo a la ley de contratación pública, estos contratos deben ser protocolizados. Entonces, en el ejemplo que nos está haciendo Marco, es, imaginémonos que se trata de un contrato del Estado, entonces tenemos todo lo que forma parte del contrato, que es el contrato original, que puede tener firmas electrónicas, tenemos las cédulas, tenemos el RUC, tenemos la póliza, tenemos los pliegos, en fin, y ya nos indicó Marco cómo tiene que venir foliado, y cómo tiene que tener la razón, en este caso, del secretario, del, sea del ministerio, o de la institución pública, puede ser de CNT, en fin, y luego es enviado, hablemos de, en el ejemplo que nos estamos proponiendo ahora, nos está enviando a través de, de WhatsApp, pero o sea, tiene que ser el archivo digital, el que nos está enviado, y por un medio digital. Lo que habíamos hablado con, eh, eh, Patricia y con Marco, es que debe ser enviado directamente por la institución pública. ¿Esto qué quiere decir? Que no, eh, no podemos, eh, o se recomienda que sea enviado directamente a la notaría, al correo de la notaría, o mediante WeTransfer, que es una, un aplicativo que permite enviar archivos pesados o de gran tamaño a, a la notaría. Entonces, en el ejemplo propuesto, ya, y me, me llega a mí el documento, que yo ya lo tengo, eh, y, y voy a abrir mi, eh, mi, eh, en mi computador de la notaría, el aplicativo de firma S. Entonces, una vez que yo ya tengo el documento, que ya me, ya me, me llegó, hablemos del documento, eh, eh, respecto del, del, del contrato, digamos, yo ya, ya he verificado que se trata de un contrato, entonces voy a ponerle aquí, verificar documento, y vamos ahora a poner examinar, para poder cargar el documento, que está aquí en el, en nuestra, en, ya la, en la notaría, hablemos que ya fue sacado de la notaría. Entonces ahora nos vamos a firma S, y vamos ahí a poner el documento, que lo tenemos aquí. Entonces lo ponemos aquí, donde dice archivo firmado, y le vamos a poner examinar, perdón, no, no, el archivo firmado, me, me disculpan como estamos en vivo, muy en directo, entonces lo estamos haciendo así, entonces ya colocamos el archivo, y aquí dice verificar archivo, le damos clic aquí en verificar archivo, y nos va a salir la firma, en este caso de Marco Vinicio Díaz Torres, y nos sale que la firma es válida, nos sale la fecha en la que firmó, que es el 3 de diciembre de 2020, a la hora que firmó, es a las 18 horas y 18 minutos. Entonces nosotros verificamos la firma electrónica, es decir, este, de esta, de esta verificación que realiza el notario a través de firma ese, debemos de hacer un print de pantalla, y a su vez esto agregarle al, al expediente. Tenemos ya el documento, entonces lo que va a hacer el notario es, va a proceder a materializar, materializar el documento. ¿Cómo se materializa? Imprimiendo ya el documento, para que luego pueda ser protocolizado. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos el contrato, ya hemos verificado, viene de la, de la autoridad, no tenemos que, que verificar si son originales o no, lo que debemos verificar es que esté firmado electrónicamente, que esté debidamente foliado, y que corresponda al número de hojas que corresponden a este proceso de contratación, o a este contrato. Lo mismo es aplicable al expediente electrónico en materia penal. Recordemos que ahora el COIP establece que se debe llevar el expediente electrónico. Inclusive establece que se deben otorgar copias digitales del expediente. No, no, no se da la posibilidad de que se den copias físicas, sino que se justifique la razón por la que se necesitan copias físicas, sino más bien existe la obligatoriedad de dar un expediente, una copia certificada del expediente electrónico. Entonces, vemos que en materia penal al menos, todavía no tenemos esa disposición en el COGEP, pero en materia penal ya se deben dar copias certificadas, digitalizadas, de todos los documentos que forman parte del expediente electrónico en materia penal. Ahora, en materia civil, tenemos también la disposición en la existencia del expediente electrónico, pero todavía no existe como en el COIP la disposición expresa de que se entreguen copias certificadas. Es importante respecto de la tema, el tema de lo que expuso Marco, el que sean copias certificadas o documentos originales, los documentos que es la persona o el secretario o el funcionario autorizado de la entidad para certificar estos documentos, sea los que legalice. Recordemos que está poniendo su firma de los documentos que reposan en el archivo del ministerio o de, hablemos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, en fin. Entonces, este expediente va a venir con la firma de esta persona autorizada y él va a ser responsable de que los documentos que está certificando sean originales. Como lo dijo también Patricia Almeida, no se puede incluir dentro de un expediente copias simples, ni documentos, hablemos que si son documentos electrónicos y fueron firmados electrónicamente, tampoco luego se puede digitalizar ese documento impreso y luego que forme parte de un expediente físico o electrónico. En el momento que nosotros materializamos, imprimimos un documento electrónico y ya no se puede validar la firma, deja de ser el documento original. Por eso es importante y felicito yo a Patricia Almeida, que es la persona encargada de, y que ha tomado la posta de parte del gobierno nacional para que se proceda a la implementación de los archivos electrónicos o digitales. Estimada Patricia, para ahondar un poco más en este tema, le doy la palabra. Sí, muchas gracias. Justamente estos son los errores que nosotros hemos encontrado. Que la documentación electrónica la imprimieron y luego la vuelven a digitalizar. O sea, es un absurdo, porque ya al momento que usted imprime la documentación, su firma, o sea, ya perdió esa validez. Sí, le nulizó en sí ya su firma, porque su firma solo sirve, como decir, en el ciberespacio, no le sirve ya impreso. Es porque igual hay algunos aplicativos, o sea, para uno recortar de un pedazo y ponerle en otro documento. O sea, se han dado esas cosas en el tema de falsificación de documentación. Entonces, lo que pasó en el, digamos, para sacar los salvoconductos, lo que hacían es recortar el del carro que sí, sí, sacó el salvoconducto, pero le hacían la misma cosa, la misma formita, y le ponían, bueno, la placa tal, tal, pero le ponían el QR, ¿no? O sea, lo que salía. Y por eso, eh, eh, Mintel dice que no, o sea, el QR no es, es, por eso hay un verificador. O sea, no hay lectores de QR en este sentido, sino hay un, un aplicativo que ya nos han dicho, con este es el que se tiene que verificar, sí, entonces tengan mucho cuidado de eso. Otros de los errores que hemos visto por este tema de la pandemia es justamente la documentación que tiene en un solo documento, firma el uno manual, el otro electrónico, el otro manual, el otro, ya no, o sea, lastimosamente esa documentación pierde su validez. Pero también aquí hay responsabilidades compartidas, ¿no? Tanto el jefe que firmó así y el otro que recibió así la documentación. O sea, ahorita es el que más tiene problemas, es el que recibió esa documentación, ¿sí? Por eso ahorita digo, las áreas financieras son las que están un poco más asustadas porque ellos ahora son custodios de esa documentación. Y tal como yo les he leído, ¿sí? En el tema legal, es corresponsable. Él tiene ahora la responsabilidad. ¿Cómo la van a regularizar? La tendrán que hacer ellos. Tomar la decisión. Ellos cómo van a regularizar justamente esa documentación porque ahora él es el responsable por haber recibido de esta manera la documentación. Entonces, tengamos mucho cuidado en el tema de la documentación electrónica. Es muy hermoso todo lo que se nos abre, pero también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho sigilo en este tema, o sea, hay que hacer bien las cosas. Por eso hay instructivos, hay manuales, está el tema de la Contraloría. Y muchos me van a decir, es que Contraloría me pide así. No, la Contraloría ya sabe cómo tiene que pedir cualquier soporte, en qué soporte, dice ahí clarito, dice Contraloría, en el soporte que está, es lo que ustedes tienen que tener en original. Porque ustedes le van a entregar ese documento impreso todo electrónico a la Contraloría. Le va a decir, y esto no es original, esto solo es una copia simple. Entonces, usted tendrá que certificar toda esa documentación, perdón, materializar la documentación. Imagínense ahora cuántos expedientes están en los archivos que tienen que ser materializados, porque lo que hicieron es materializarlo al momento de imprimir. Pero, ¿cómo le doy validez a esa documentación? Es justamente materializando la documentación. Ahí tendrá que ir el secretario general y firmar, ¿cuántas? Tres mil hojas. Tendrá que firmar a materializar lo que no han hecho bien el manejo adecuado, ¿sí? Entonces, bueno, esas son mis recomendaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Lo que me gustaría es que nos indique, por favor, estimada Patricia, ¿para qué instituciones instituciones aplica esta normativa que usted nos indicó? ¿Aplica para todas las instituciones públicas o solo para determinadas instituciones? ¿Quiénes tienen la obligación de aplicar esta normativa? El ámbito de aplicación es para todos los servidores públicos, para todas las instituciones públicas que reciben dinero del Estado. Y las mixtas también, ¿no? Están las mixtas, también las empresas públicas, ¿sí? Si usted se cree servidor público, primero está obligado ya a tener a su firma electrónica, ¿sí? Y también, y bueno, otra cosa que sí es importante decir, la documentación es que usted generó en la institución, es de la institución, ¿sí? Es diferente, por eso en las notarías, bueno, en la ley de comercio electrónico, que es lo que dice que no puede usted materializar sin la autorización. Desmaterializar, desmaterializar, sin la autorización de las personas. Ajá. Perdón, sí, no puede desmaterializar sin la autorización de la persona, pero eso es solo para los particulares, porque en cambio al momento que usted es funcionario público, esa documentación es de la institución. Es por eso que lo único que se puede llevar un servidor público de la institución son dos cosas, el informe de gestión que lo hizo, el informe aprobado por su autoridad, y el acta entrega recepción de la documentación, ¿sí? Eso es lo único que se puede llevar el servidor público. El resto, todo tiene que dejarlo en la institución. Listo, Patricia. Hay una, hay una, una observación que ha pasado frecuentemente y es que en el municipio de Quito están otorgando resoluciones con firma electrónica, pero le entregan el documento impreso. ¿Qué validez tendría este documento? Es una copia simple, es que es una, solo que le haya puesto el sellito que dice materializado, ahí sí, ya, pero tiene que tener justamente el sello y de la persona competente, ¿no? Que es materializado la documentación, pero si les entrega eso, realmente solo es una copia simple. Exactamente, concuerdo con usted y no tendría valor alguno, ya que es una impresión. Entonces, sí sería importante, estimada Patricia, que se difunda esta, este, esta reglamentación a fin de que cumplan todas las instituciones públicas, porque como vemos, esta normativa aplica para todas las instituciones públicas y son parte, digamos, de, de, de la fe pública, que también tienen que, en estos casos de la documentación que reposa en los archivos públicos, deben ser otorgadas también de conformidad a lo que establece en este caso la reglamentación. Y si llegan a la notaría para que sean materializados, también el notario tiene la obligación de verificar, como hemos visto, que se encuentre debidamente foliada, que tenga la, la certificación o la leyenda de que corresponden a documentos originales, sean electrónicos o físicos, o copias certificadas, porque también, eh, la gente piensa que por el hecho de que ya esté con una firma electrónica, ya es un documento original, o es un documento válido. Entonces, es necesario que si hablamos de un expediente, que se encuentre con, con debidamente foliado, y que cuente con, eh, la certificación, con la razón de certificación de que ha sido materializado. Me parece importante. La regla técnica también, ¿no? Que ahí, ahí la razón de certificación. Si yo tengo un documento que todo el documento es electrónico, yo sí le puedo pasar, eh, a la persona que me está pidiendo contraloría, fiscalía, le puedo pasar, y ahí, y, pero tengo que hacer la razón de certificación. Porque un documento que le paso electrónicamente, sigue siendo electrónico, no le he modificado, eh, su, su origen, ¿no? O sea, sigue siendo original. Si yo le paso por correo, por un CD, en un flash, la documenta, el expediente, y todo ha sido electrónico, totalmente es original, ¿sí? Lo que estoy, y luego lo que tengo que hacer es un, simplemente una razón de certificación que nos exige la regla técnica, de que estoy entregando tal expediente con tantas hojas y todo lo demás. Entonces, eso es importante para, para también aclarar eso. Y se puede entregar la documentación, como les digo, por, en, en CD, en flash. A usted también, señor notario, le tienen que llevar así en un flash, en un CD, o por último, por correo electrónico. No hay impresa, pero no hay impresa. No hay impresa. Ahora, eh, tenemos una pregunta. Juan Acurio dice, ¿la razón es puesta en todas las páginas o solo en la última página? Es que está implícito. O sea, la razón está en todo y las firmas están en todas las hojas. O sea, eh, usted cuando firma el documento, está firmando todo el documento y toda la, eh, todas las hojas. Porque la regla técnica también nos dice que tenemos en cada hoja que firmar. O sea, entonces, eh, en cambio, con, cuando nosotros desmaterializamos un documento, estamos firmando con el aplicativo de firma ese. O sea, no estamos invirtiendo la regla técnica. Por eso es lo que yo les decía, que si a ustedes a alguien se le ocurrió, eh, ahora hay programas que le, le desagregan al, al PDF, ¿no? Entonces, le pueden quitar hojas. Entonces, usted, si eso, le sacó una hojita nomás, que no quería que esté en ese expediente, al momento que hace la verificación, ya le sale documento inválido. Me parece súper importante y va a ser, eh, un gran ahorro de papel y de tiempo y de, y de dinero para todos los, los, los usuarios, ya que imagínense lo que era llevar cajas y cajas de, de expedientes, al menos del servicio de rentas internas a los diferentes juzgados. Ahora es más fácil llevarlo en un pendrive o en un CD. Tenemos otra pregunta que hace Leonardo Fabio. Dice, ¿qué validez tienen los documentos cuando en la fecha el documento es una y la de las firmas digitales es otra? Hasta diez o más días después. Ya, eh, la firma, la fecha que vale es la firma, de la firma electrónica. Eso sí pasa a veces en los oficios, dice oficio tal, pero la firma es de tal, tal fecha. O sea, la fecha que le pone al documento es cuando usted firmó, ¿sí? Eso es muy importante porque eso puede pasar en temas, como digo, de compras públicas, por ejemplo, que la documentación, el oficio dice una cosa, pero cuando yo hago la verificación de la, de la documentación, ahí le sale la hora exacta y por poco las coordenadas, ¿no? Dónde está usted ubicado. Entonces, es infalible. O sea, esa es parte de la. Lo que no se puede firmar y como en todo documento, si sea físico electrónico, es con fecha futura. Es igual, o sea, no podemos firmar, claro, un documento con fecha del primero de enero del dos mil veintiuno, porque efectivamente todavía ni existe el documento. Pero bueno, sí se podría firmar con una fecha anterior y valdría efectivamente la, la fecha de la firma que sería la que, la que manda, porque da una, una certeza de el tiempo, espacio cuando se realizó la firma. Exacto, por eso también se exige que firmen con firma ESE, porque algunos se utiliza otros, es acroba de eso para firmar. Y si hay cómo modificar la, la, la fecha, lo que entiendo, bueno, yo no soy tan tecnológica en eso, pero me dicen que si hay cómo modificar la fecha al momento que, que tú estás imprim, eh, firmando. Pero por eso se, se tiene que hacer con firma ESE, porque esa sí te, te dice la fecha y no puedes modificar, ¿no? Es un, un software especial de Minter, y ese es el que está, rige para todo el país. Ya, una consulta, estimado Marco, respecto de las firmas electrónicas, la firma electrónica es un mensaje de datos y como vimos se valida con firma ESE. ¿Qué validez tiene el código QR que se imprime? Que es lo que había hablado, estimado Patricia. Sí. ¿Qué validez tiene el código QR en un documento impreso? Porque ya está impreso y el, el código QR. ¿Y en alguna validez o necesariamente es válido el documento electrónico que no tenga código QR pero está firmado electrónicamente? No sé si nos puede explicar eso, estimado Marco. Sí, mi doctor, muchas gracias. Cuando nosotros estamos, eh, mirando justamente en lo que colocábamos la firma electrónica y mirábamos que estaba ahí impregnado un código QR, ¿no? Ese código QR, eh, tiene, es justamente la representación de mi firma. Yo, bueno, por el tema del tiempo, ¿no es cierto? Eh, no podemos en este momento, mira, hay varias maneras, inclusive yo podría colocar una, una firma manuscrita en vez de mi código QR. Podría colocar el código QR, podría colocar una, una firma, la figura de mi firma manuscrita ahí, pero, eh, como decía, como decía Patricia, el firmador oficial de, del estado es, eh, fírmese. Cuando yo ingreso, ¿no es cierto? El documento a la validación me dice, ese código QR que usted está impregnando ahí tiene plena validez, ¿no? Entonces, eh, este código es un, es un código oficial del estado y tiene plena validez. Ya, perfecto. Eh, una, otra consulta, o sea, eh, más, más me voy a este tema es porque, eh, de acuerdo al tipo de firma y el aplicativo que se utilice, porque si no, se utiliza firma ese y antes se utilizaba en las firmas del Banco Central y salía firmado, eh, no necesariamente en la parte donde está el nombre, sino que esa firma digital, como es un mensaje de datos, está asociado al documento en PDF, pero no tiene el código QR, pero sí está firmado. Sí tiene validez este documento o no tiene validez. Sí, mi doctor, tiene plena validez, ¿no? Y doctor, y ahí a propósito, usted tocó un tema súper importante, ¿no es cierto? Hay solamente cuatro, eh, certificadoras oficiales aquí en el Ecuador, ¿no? Entonces, eh, dentro de ella está el Instituto Civil, está el Consejo de la Judicatura, Security Data y ANF del Ecuador. Entonces, son las únicas cuatro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay personas, yo, de hecho, ayer miré, eh, una institución del estado afuera, separó a alguien y dice, yo le, yo le saco la firma electrónica y lo que hacen es colocarle un código QR, eh, simplemente con el Adobe. Cuando colocan este, este código QR del Adobe, que se lo puede hacer gráficamente, lo colocan, pero cuando vamos al, al validador oficial del estado, el firma ese no tiene ninguna validez. Entonces, tenemos que asegurarnos de comprar, eh, una firma electrónica que efectivamente sea de estas cuatro empresas, ¿no? Tenemos que asegurarnos de esa parte también es importante. Perfecto. Tenemos una pregunta. ¿Qué costo tendría solicitar un expediente que tenga doscientos páginas, doscientas páginas o doscientos folios? Eh, por si acaso, sería en la presidencia de la república o en cualquier, o en cualquier institución pública. ¿Tiene algún costo el otorgar estas copias certificadas que soliciten, yo que sé, cualquier interesado? ¿Cuál sería el costo que tendría? En las instituciones públicas no, no tienen costo, o sea, porque está la lota ahí que tenemos el acceso a la información, pero claro, con una motivación. En cambio, eh, bueno, ya en otras partes de instituciones como si, privadas, ahí claro, tendrán un costo, pero acá realmente, eh, la certificación de documentación no, no tiene ningún costo. Y claro, eh, la otra cosa es de que estamos ahorita abaratando justamente esto. Recuerden que estamos en crisis, no tenemos para papel, no tenemos para toners, entonces ahora todo debería ser electrónico, digital, sí, que todo podamos entregar, porque a veces yo muchas veces me ha pasado con la misma contraloría. Primero les digo, vengan, revisen, a ver qué les va a servir, porque me van a hacer sacar como tres mil y tal vez de eso no les sirva nada para lo que ellos están necesitando. Entonces también hay que tener, eh, eh, esta conciliación, ¿no? Decir, vean, o sea, revisemos, ¿qué nomás necesitan? Porque ellos, eh, a veces cogen y nos dicen, sí, y es que yo necesito físico y físico, pero la cuestión es de que igual ya existe normativa interna. Tal vez son los criterios que se manejan diferentes auditores. Eh, por eso estamos también haciendo una especie de autocapacitación con la Contraloría General del Estado para que sepan, o sea, de que la documentación ya hemos evolucionado, está en su normativa, que sacó del año pasado, de que se debe respetar justamente el, 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 el soporte, el soporte en que esté la documentación, ¿no? Entonces, eh, y ahora por el tema del COVID nos ha tocado un poco más acelerar, eh, este asunto de la documentación electrónica. Perfecto, sí, el, eh, tenemos otra consulta, bueno, más felicitaciones y tenemos una buena expectativa, la gente se ha conectado muy, ha estado muy, muy, eh, eh, interesada en esta conversación que no solamente es de relevancia para los abogados, para las, también para las personas en general, para el público en general, las instituciones públicas, y también es aplicable, como nos están preguntando, dice, son igual de válidas, eh, Juan Acura dice, son igual de válidas las distintas formas que dan varias instituciones, porque existen varias que dan, como son el registro civil, el consejo de la judicatura, el SRI, tienen que aplicar la misma, la misma manera de, de otorgar este tipo de certificaciones, todas las instituciones que he mencionado. Sí, estas cuatro instituciones, doctor, eh, son las cuatro, las que había referido, son las cuatro oficiales, ¿no? Y, 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 básicamente son la vida de metodología y son ante el Estado, están debidamente certificadas. Eh, yo, eh, solamente, justamente, un poquito complementar lo que decía Patricia, en el tema este de, 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 de la, de la oro que estamos teniendo en este momento. Fíjense en ustedes que la Contraloría, claro, ahora, antes nos pedía cajas de documentos. Yo, con mucho gusto, doctor, lo voy a pasar en unos minutos más, para que usted también pueda compartir, justamente, con, con, eh, sus colegas de derecho notarial. Eh, existe un oficio, un pronunciamiento de Carlos Pollitt, fíjense, hace un buen tiempo, en el que dice que los documentos, eh, electrónicos, perdón, son plenamente válidos para una defensa, ¿no? Frente a la Contraloría General del Estado. También la reforma a las normas de control interno de la Contraloría General del Estado, que fue emitida en dos mil diecinueve, también, justamente, expresa. Entonces, es un ahorro, eh, sustancial, si nos ponemos a pensar en todo el país, estamos ahorrando un montón de papel, un montón de recursos, ¿no? Así es, así es, y, y todavía más que, eh, recalcarles que existe normativa, en la que da, eh, el mismo valor del, del documento físico impreso al documento electrónico digital. En el tres está el código de comercio, tenemos la ley de comercio electrónico, mensaje de datos, firmas electrónicas, tenemos resoluciones y el decreto también presidencial de la obligación de la utilización de la firma electrónica de febrero del dos mil, del dos mil veinte. Es decir, eh, y que tenemos la normativa que ya nos obliga a la implementación de este tipo de sistemas y de este tipo de procesos. Vamos en razón del tiempo con la, con la última pregunta. Hemos tenido muchas preguntas. Eh, esta pregunta dice, buenas noches, por favor, ¿la certificación electrónica se puede realizar sobre documentos que existen físicos en el, o en el archivo y que fueron digitalizados o solo es aplicable a documentos electrónicos que no han sido materializados? Sí, bien, Pati, no sé si Pati, ¿quieres pensarlo o por eso ya? ¿Cómo que? Bien, bien, tenemos, eh, justamente Pati ya comentaba un artículo importantísimo, ¿no? Dentro de su exposición y del artículo uno de la ley del sistema nacional de archivos y dice que la documentación cuando ingresa al Estado se convierte en patrimonio documental del Estado, ¿cierto? Y la regla técnica establece tres pasos para poder justamente llegar a un archivo eficiente y el tercer paso es justamente la desmaterialización de los documentos. Entonces, hacia eso deberían ir las instituciones públicas, ¿no? Entonces, claro, ahora yo tengo todo físico, ahora yo lo tengo todo electrónico y sobre este archivo electrónico yo bien ya puedo certificarlo sabiendo de que fue todo un proceso, ¿no? Que lo tenía en físico, que lo organizamos archivo bien en físico, lo desmaterializamos y ahora ya podemos hacer una certificación de esos archivos que estaban físicos y ahora electrónicos. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, Patricia. Solo una cosita. Sí, pero también a veces digo, esta también es a veces un arma de doble filo. Todo el mundo ahora quiere digitalizar. Todos dicen, ay, sí, hay que digitalizar la documentación. Sí, la regla técnica nos dice que tenemos que digitalizar la documentación siempre y cuando tengamos ciertos pasos. Ciertos pasos como tener ordenado primero la documentación, bien hechos los expedientes, ¿sí? Tener aprobado, tienen a nosotros que envíanos para el tema de digitalización, aprobado el cuadro y tabla de, que son las herramientas metodológicas, ¿sí? Cuando ya esté ordenado su archivo, ahí métasen a los procesos de digitalización, ¿sí? La digitalización no es igual que escanear. También vean esas diferencias. Digitalizar la regla técnica les dice, cuando digitalicen, por lo menos tienen que tener cinco metadatos, un documento. Es decir, los metadatos son como que le fragmentan al documento, cogen la fecha, le cogen el asunto, le cogen el número del oficio. O sea, justamente esos son los metadatos, ¿no? Entonces, cuando usted quiere buscar la documentación y tiene metadatos, es facilito buscar. Pero si usted solo le escaneó, le toca estar abriendo uno por uno para saber qué es el contenido, ¿sí? Entonces, eso tengamos bastante claro. Claro, ustedes se pueden meter a un proceso, sí, de digitalización cuando tengan bien ordenado su archivo. Porque sí he visto, los procesos de digitalización son muy costosos, son muy costosos. A mí me cuesta casi un millón solo digitalizar mi documentación. Entonces, yo lo que hago por el momento, solo lo que me piden, escaneo y puedo certificar. O sea, pero solo estoy escaneando. No es digital esa documentación, ¿no? Y una también cuando, a veces dicen, quieren ya digitalizar y piensan que tienen que desaparecer los documentos físicos. No, tampoco lo pueden hacer. Porque al momento que están digitalizando, solo es una copia simple. O sea, cuando es un documento físico, ¿no? Físico, con firma manual. Entonces, al momento que ustedes le desmaterializan, simplemente es un documento, una copia, solo es una copia. Entonces, ustedes no es que tienen que deshacerse ya del físico, ¿no? Porque eso se convierte en una copia. Solo en caso fortuito, como ha pasado un terremoto, se acabaron los archivos, hubo una explosión, la misma contraloría que se le quemó. Entonces, ahí esos digitales que tienen, eso sí se convierten ya en originales. Pero porque pasó este siniestro, ¿sí? Ahí sí se puede elevar a esta documentación que la tienen digital, la pueden elevar a originales. Sí, esas son algunas. Para ir resumiendo, estimada Patricia, muchísimas gracias. Y Marco también. Para ir resumiendo y tener en claro. A ver. Primeramente, las instituciones públicas están en la obligación de aplicar la norma técnica, archivística, y también de otorgar ya copias o certificadas desmaterializadas. Hablemos de documentos tanto físicos como documentos electrónicos. Todos los funcionarios públicos están obligados a utilizar la firma electrónica por decreto presidencial de febrero del 2020. Y a su vez tenemos la normativa que implica que tanto en materia cívica como en materia penal sea admitida como prueba los documentos electrónicos. Existe también que está por publicarse la normativa respecto a la reforma a la ley notarial también para la implementación del servicio público notarial vía electrónico. Estamos de acuerdo a la última exposición que nos ha dado Patricia Almeida de que un expediente, y como también lo hizo Marco de manera práctica de Marco Díaz de Arcotel, que un expediente que se protocolice de un contrato del Estado puede tener documentos tanto físicos desmaterializados y documentos electrónicos con firma electrónica. Como había en el ejemplo que había realizado Marco, hizo un ejemplo de un contrato con firma electrónica, de un documento con firma física, de una cédula, y todo eso le armó en un solo expediente, y le numeró, le folió, y le sumilló electrónicamente este documento, le firmó electrónicamente con su firma electrónica, utilizando el aplicativo firma S, y fue enviado este documento a la notaría digital, no en físico, no impreso, sino a través de medios electrónicos, en este caso utilizamos el WhatsApp, llega al notario, y el notario lo que hace es, ese documento primeramente revisa que esté íntegro, completo, que conste en todas las hojas que están foliadas, que estén sumilladas, valida la firma y procede a la protocolización del contrato. Entonces, en resumen, en resumen, estamos dando un paso gigantesco a mi criterio, estamos ahorrando tiempo a las personas que vayan a retirar los documentos, a las personas que tenían que sacar las copias, y foliar y sellar, y firmar todas las hojas para enviar a la notaría, que hoy va a poderse enviar en un pendrive o en un CD. Eso como para resumen, no sé si me hace falta algo que quiera aumentar, estimada Patricia, antes de proceder ya con las palabras finales y con el cierre. Sí, por favor, porque hay una preguntita más que me han hecho al interno. La cuestión de desmaterialización, o sea, la desmaterialización es cuando tú tienes un documento físico con firmas manuales y tú le digitalizas o lo escaneas. Eso es para los dos, o sea, le estás ya haciendo un proceso, entonces esa es la desmaterialización. En cambio, la materialización es cuando un documento es electrónico, tú lo imprimes, pero le das fe que es materializado, porque tú tienes la data y sabes de que sí está en tu archivo. Bueno, eso solo lo hace la persona competente, y que sí lo puedes hacer. Eso es lo que hacen los señores notarios. O sea, yo quiero que me materialice un correo electrónico, yo voy, él me dice que abra mi cuenta, ahí él verifica, se le hace un captura de pantalla, y con eso ya le pone ahí materialización, ¿no es cierto? Es eso. Y en cambio, los documentos electrónicos, si tienes todo un expediente que solo es electrónico, o sea, tienes que hacer solo la razón, la razón que te pide la regla técnica, porque tú le estás pasando igual, un original, no puedes certificar algo que sí es original, pero si tú tienes los expedientes que son híbridos, unos que son físicos, otros están electrónicos, pero son grandes, porque eso es lo que ahorita estamos más teniendo, expedientes híbridos. Entonces, ahí este instructivo te sirve muy bien, porque ahí va todo el expediente íntegro, está toda la documentación, porque no lo puedes desfragmentar en sí, pero ahí va todo el expediente, y eso sí lo certificas, porque son un expediente que tiene mucha documentación, y es una electrónica, y otra es digital, digital o escaneada. Entonces, eso es como tienen que manejar mejor la documentación. Muchísimas gracias por este espacio, para darme, explicar justamente este instructivo, que salió hace muy poquito tiempo, pero esto nos va a ayudar a dar más luces, para ser igual más eficientes, en respuesta a la contraloría, a la fiscalía, sí, esto va a ser, nos va a ayudar mucho, a que no tengamos ese contacto físico todavía, cuando llegue la vacuna, estaremos más seguros, pero por el momento, tratemos de, o sea, justamente mejorar estos procesos, para no movilizarnos, para, y tener constancia, y algo mucho más seguro, porque la firma electrónica, el aplicativo, es mucho más seguro, tiene mucho más seguridad, que, que los documentos físicos. Así es, muchísimas gracias Patricia, estimado Marco Díaz, por favor, sus palabras, de cierre finales, una recomendación final, a todas las personas, que nos están viendo, y también quisiera, que, nos, nos dé ánimos, digamos, porque hay personas, que no conocemos muy bien, el tema tecnológico, aunque usted, le maneja muy bien, que, parecía muy fácil, el tema de la foliación, de la, la fiemen, en fin, estimado Marco, sus palabras. El proverbio africano, que si quieres ir, rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, ve acompañado, yo lo quiero felicitar al derecho a notariedad, porque, veo la preocupación, de, de poder capacitar, de entrenar, ¿no es cierto?, a los profesionales de derecho, entonces, quiero felicitarles, y mi consejo, básicamente doctor, creo que va a quedar el video, ¿no es cierto?, impregnado también ahí, para que ustedes puedan entrenarse, y pues, también estamos a las órdenes, ¿no?, cualquier cosa, estamos para, para servirles, y algo que, que, que pasa, ¿no?, el tema tecnológico, mi papá tiene 65 años, y, y, y lo que pasa es que, claro, yo se les complica un poquito, a veces, solamente algún detalle chiquito, en el Excel, ¿no?, se les complica, ¿no?, pero yo creo que dice que, una, una frase dice que la disciplina, vence, ¿no es cierto?, a la inteligencia, así que, tema de disciplina, de capacitar, no estar animados en ese tiempo, porque este tema, no vamos, no vamos, no vamos a volver atrás, y el COVID llegó, nos transformó, y esto va para adelante, así que ánimo, les mando un abrazo, muchas bendiciones. Muchísimas gracias, y, las preguntas que no hemos podido absorberlas, las seguiremos contestando, en el transcurso del tiempo. Si desean revisar este video, pueden hacerlo, el día de mañana ya se subirá al canal de YouTube, y se les compartirá el enlace, para que ustedes puedan revisar, en especial, la parte práctica que lo realizó, en Marco Díaz, del Arco Hotel. Muchísimas gracias, estimada Patricia, muchísimas gracias Marco, y hasta una próxima oportunidad, yo sé que, ustedes, están bien complicados de tiempo, pero a la vez, yo creo que están con toda la predisposición, para poder dar, todos estos, estos casos prácticos, estas enseñanzas, que lo que nos hacen, es ahorrar tiempo, dinero, y agilitar, todos los procesos, que se vienen realizando. Antes de cerrarme, me pido una cosa, Patricia, mañana, ¿qué evento tienes, si nos puede comentar? Ay, muchas gracias. Mañana, se hace la premiación, sí, al censo, y sellos, se entregan los sellos archivísticos, a las mejores universidades, en tema de archivos, sí, ha sido para mí, una gran sorpresa, de que las universidades, están avanzados, en el tema archivístico, bueno, me dicen que es por el tema, de la acreditación, entonces, mañana, se premiará, a 15 universidades, que han llegado, a obtener, los sellos archivísticos, mañana será la premiación, lo vamos a transmitir, mediante la plataforma Webex, sí, ojalá que puedan asistir, es a las 11 de la mañana, que empieza el evento, y bueno, van a ver, realmente archivos, muy, muy bonitos, que van a ser ejemplos, y referentes, en nuestro país, muchísimas gracias, una buena noche. Gracias a todos, una buena noche, y hasta la próxima oportunidad. Buenas noches, gracias.